Un matrimonio fue encontrado muerto a balazos en un domicilio de la colonia Lomas del Rosario ubicada en la ciudad de Uruapan. El suceso es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia. Dichos cuerpos estaban en una cama, según dijeron fuentes policíacas. El acontecimiento fue en la vivienda de la calle 28 de septiembre del asentamiento en referencia. Ahí acudieron unos paramédicos locales quienes confirmaron el deceso de la pareja y entonces el área fue coronada por el personal de seguridad pública. Trascendió que los difuntos fueron reconocidos por seres queridos como Rigoberto M. de 40 años de edad y María Guadalupe G. de 40 años de edad. Los fallecidos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para enseguida ser llevados al anfiteatro de la región, esto con el fin de practicar la necropsia de ley. Los contactos que tuvieron conocimiento del asunto detallaron que un familiar de los agraviados fue el que los localizó en las condiciones antes referidas, pues les había hablado por teléfono y al no obtener respuesta acudió a la residencia para buscarlos. La carpeta de investigación está bajo la responsabilidad de la unidad especializada en escena del crimen. Informa para Red 113, Javier Magaña.